¡Gracias! Vamos a recordar que en la Sagrada Escritura, el pasaje en el cual José y María tienen que viajar a ver él, Lucas capítulo 2, versículo de Lucas 14, y acontecimiento en aquellos días que salió el dicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo sidenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galicia de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David. Para ser empadronado por María su mujer, desposada por él, la cual estaba de cita. Y acontecimiento que estando a ella y a él se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y lo envolvió pañales y lo costó en el Ejecutivo Esebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores de la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su granado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os será por señal. El ángel, hallará al niño en cuanto a pañales, echado en un Esebre, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra a paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores se reúnen para ir a Belén a ver al niño en Dios, que han nacido en un portal. Ya a lo lejos se oye un tambor que va marcando el paso de los devotos. Los pastores se reúnen para ir a Belén a la tierra a Dios, que han nacido en un Esebre, y 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 en un Esebre. Los pastores se reúnen para ir a Belén a la tierra a Dios, que han nacido en un Esebre, y 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 en un Esebre. Al surpresente que es miata de piezo, cuando ya sabes que soy tuyo también. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo, salto conmigo. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo, salto conmigo, salto conmigo. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo, salto conmigo, salto conmigo, salto conmigo. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo, salto conmigo, salto conmigo, salto conmigo. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo, salto conmigo, salto conmigo, salto conmigo. Y yo no sé, o más, que un viejo campo, rojo conmigo. Que va a estar todo el rito, un patrón, que hay que alegrar. Ay, 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 y volverán con la patrón, que hay que alegrar. Y volverán con la patrón, que hay que alegrar. Un paso del proceso, la vida de Dios, un corredito, un beso de la patrón, que hay que alegrar. Ay, 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 y volverán con la patrón, que hay que alegrar. Un paso del proceso, la vida de Dios, un camions de estuf road para mi vida. Un paso del proceso, la vida de Dios, que hay que alegrar. Correde tu rollo, el corazón, que hay que alegrar, socorro, su carso. Ay, 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 y volverán con la patrón, que hay que alegrar. con la mano de la mano derecha y está, 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 está. ¡Ja! 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 ¡Aeen! ¡Ja! ¡Ja! A ti, Virgenita, también te pedimos los guías en los cabellos de la vida Nos des tu mano todos los días a levantarnos y nos sueltes al momento de tomar decisiones Soberana María, Madre de Jesús y Madre Nuestra Que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor En nuestro corazón que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestro país Para que sean en ellos los Dios que recorren la violencia, la indiferencia, la pobreza, la iniquidad La exclusión y la desigualdad No tengan acogida así por ganar los ambientes de paz y armonía Que hacen de nuestros hogares espacios de comunidad y unidad María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo Que nosotros celebremos la Navidad con alegría, humildad y amor Y ahora nuestro volviendo Uno, dos, tres, la Juanita, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo Y ahora nuestro volviendo Juntos a tu Hijo Jesucristo Que de nuestro Hijo Jesucristo Como el Hijo Jesucristo Que de nuestro Hijo Jesucristo Pero miras como bebes Un besento en el Hijo Jesucristo Pues miras como bebes Un beso en la Nación Dere de tu Hijo Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Niño, a la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. En la calle a casa, a que me canto de, para que te duermas en el sueño pobre. A la ro ro, niño, a la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro, niño, a la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro, niño, a la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro, niño, a la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro ro, niño, a la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro ro ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. A la ro 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 ro, que bendita el mundo, un ronco de amor. ¡A la monja niña! ¡A la monja te amó! ¡A la monja niña! ¡A la monja te amó! 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 María y amigos de esta casa, hemos arrollado al niño, besado y hecho peticiones. Sigamos alabando a Dios nuestro Señor recién nacido. Y lo haremos cantando muy contentos porque el que canta hace oración nos metemos. ¡A la monja te amó! ¡Alejense el corazón! ¡Quieres doce esperanza! ¡Venimos canta! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!